Hola amigos yo soy Javier Mota y bueno como pudieron ver y escuchar estoy con el nuevo corvette stingray 2021 el auto que el año pasado ganó el premio al auto del año y de hecho la semana pasada tuve al hyundai sonata que quedó segundo y en mi opinión debió ganar por razones que no tienen tanto que ver con el corvette sino por razones administrativas digamos pero bueno vean ese otro vídeo del sonata y lo explicamos acá lo puedo explicar un poco también más adelante si quieren pero bueno así que estamos aquí en el corvette convertible y bueno como todo mundo sabe esta es la octava generación del corvette hasta la séptima el motor siempre estuvo en la parte delantera y ahora está aquí detrás de los asientos a diferencia del coupé al cual se le puede quitar el techo también pero hay que hacerlo de forma manual y guardar la tapa del techo en el maletero este se puede abrir simplemente presionando aquí un botón en debajo de los controles de las ventanillas y para hacer la demostración tarda aproximadamente 15 segundos vamos a hacerlo aquí presionar ahí está ahí está como todos saben esta es la octava generación del corvette y la principal diferencia es que antes el motor estaba en la parte delantera detrás del eje y ahora está en la trasera así que cuando los vean en la calle además del diseño que es muy diferente fíjense que estas entradas de aire ahora están detrás de la puerta y antes estaban por acá delante de la puerta y quiero mostrar el mecanismo de apertura del techo que se puede hacer con la llave y ahí va y vean que ahí está el motor debajo de todo esto está el motor central 490 caballos de fuerza en este caso el título y ahí está abierto aquí tiene una salida de aire también del motor y ahí queda con la cabina expuesta otra de las ventajas de haber trasladado el motor a la parte central es que ahora tiene dos maleteros aunque a simple vista parecen muy pequeños realmente le dan una gran utilidad aquí como siempre dicen en las demostraciones de las o en las presentaciones de los autos nuevos aquí fácilmente puede entrar una bolsa o dos bolsas de palos de gol y acá en la parte delantera si le quitamos las hojas del otoño invierno de miami aquí entran un par de maletas de las que se pueden llevar en la cabina de los aviones carrion para los que no han tenido la oportunidad de estar dentro de la cabina de un nuevo corvette lo principal que llama la atención es la forma en que diseñaron el espacio del conductor perfectamente separado del del pasajero a través de este muro que parece muy complicado pero en realidad es muy simple porque todo lo que hay aquí son los controles del aire acondicionado el superior es del lado del conductor el inferior para el pasajero temperatura aquí hasta además los controles para la ventilación o calefacción de los asientos aquí se puede coordinar el aire acondicionado para ambos lados la velocidad del ventilador y lo mismo para el otro lado el pasajero este modelo en particular que tiene varias opciones tiene un equipo de audio bose performance series la transmisión se opera a través de estos botones ya no hay palanca y esta perilla permite cambiar los modos de manejo my mode que es un individual tour para manejo cómodo en la carretera sport y track que ese obviamente no lo vamos a poder probar hoy pero ya lo manejamos en pista el año pasado en afuera de las vegas vamos a salir a manejar aquí aprovechando los últimos días del invierno de miami bueno este corvette que ganó el premio al auto del año en realidad por sus méritos de ingeniería de diseño de evolución de lo que es la tradición corvette obviamente que se merecía el premio hubo algunos temas administrativos más que otra cosa en cuanto a que la producción del vehículo como tal se retrasó algunos meses por una huelga y no estaba plenamente disponible para todos los consumidores como requieren los reglamentos de la organización del premio al auto en norte américa al auto del año en norte américa pero bueno ya la historia ganó bien merecido el sonata podría haber ganado también perfectamente pero ya eso es historia pasada este año ganó el elantra así que ahí tiene hyundai su premio como decíamos el cambio principal fue el traslado del motor en la parte delantera a la trasera aquí justo detrás de los asientos y bueno por supuesto con eso una gran cantidad de trabajo de ingeniería para ajustar el balance sacarle el mayor desempeño posible no sólo en las calles y carreteras sino principalmente para el manejo deportivo también lo que cambió mucho para esta versión fue el interior los materiales por fin general motors y chevrolet pudieron producir un corvette o un auto deportivo que pueda competir realmente no sólo a desempeño sino a imagen a comodidad la tecnología de la cabina con autos europeos y este modelo realmente llegó a eso además tiene una gran ventaja porque comparativamente el precio de un corvette este no llega a 90 mil dólares si lo comparamos con un modelo de desempeño similar europeo ya estamos hablando muy por encima de los 100 mil sigamos con un mercedes-benz o un vmw o un audi y bueno luego ya aunque quizá no sea muy justa la comparación con ferrari con mclaren ya es otro nivel pero por lo que te ofrece este auto realmente el precio en la relación precio satisfacción digamos es impresionante tiene además una gran cantidad de tecnología diseñada para disfrutar el auto tiene por ejemplo el sistema en el cual se puede grabar el desempeño del conductor en pista a través del sistema de cámaras aquí está el pdr que te permite tomar tiempos en pista te permite registrar aceleración 0 a 60 y puedes ir comparando y te lo graba en una tarjeta con lo cual ya después lo puedes compartir en redes sociales en tu propio vídeo así que una impresionante tecnología que tiene este este corvette en ese sentido también para ir estudiando digamos nuestro propia nuestra propia evolución como conductores aquí estamos manejando por una calle urbana por supuesto vamos a subir a carretera y allí será la única oportunidad que tengamos en el día para pisar un poco el acelerador y por lo menos escuchar la gran potencia de este motor de 8 6.2 litros 490 caballos de fuerza y sentir la potencia en la aceleración inicial bueno por supuesto hay tráfico así que mucho no se puede hacer para eso están las pistas pero ahí escucharon brevemente lo que ofrece este corvette stingray este modelo salió totalmente nuevo a finales del 19 principios del 2020 y ahora para el 2021 han agregado algunas opciones o algunas funciones extras como por ejemplo el sistema de control de suspensión magnético que ahora está disponible sin el paquete Z51 de alto desempeño ahora viene como parte del equipo estándar la conectividad sin cables para apple carplay y android auto hay colores nuevos como el red mist metallic y también el silver flair metallic hay también nuevos colores interiores gris con tonos con detalles en amarillo también otros colores como el azul el naranja el rojo líneas decorativas para el exterior y el sistema de visualización de los modos de manejo con el tacómetro digital este modelo en particular que estamos manejando es el 2LT convertible que tiene motor v6 de 6.2 litros 490 caballos de fuerza a 6450 revoluciones por minuto desarrolla 465 libras de torsión por pie lineal que realmente se siente cuando uno está manejando porque la respuesta es inmediata la potencia está siempre ahí por eso acelera de 0 a 60 millas por hora en menos de tres segundos la transmisión como dijimos automática de 8 cambios doble embrague y paletas de control aquí detrás del volante y con este tren motor ofrece 15 millas por galón de gasolina en ciudad hasta 27 en carretera y 19 combinadas pero como se dice siempre con los autos deportivos cuando uno está manejando un auto de este nivel lo menos que te preocupa o debería preocuparte es el rendimiento de la gasolina el color exterior de este modelo muy apropiado para miami es si bring orange y el jet blue interior para aquí en los interiores y este modelo el precio base de este modelo convertible 66 mil 400 dólares pero con todas las opciones que tiene 20 mil dólares en total de opciones 86 mil 910 el precio total bueno además de toda la tecnología enfocada en el alto desempeño por supuesto también tiene tecnología de seguridad como una alerta aquí por ejemplo cuando uno se acerca a una zona escolar sistema de control a la cruz control inteligente alarmas de colisión frontal detector del punto ciego todo lo que general motors incorpora como en forma estándar en todos sus vehículos bueno como han podido ver los cambios de la transmisión se pueden hacer aquí de forma manual con las paletas detrás del volante y esto es importante porque en esta generación es la primera vez que el chevrolet corvette ya no está disponible con la transmisión manual que muchos amantes de ese sistema reclamaron pero la verdad por mucho control y habilidad que pueda tener algún piloto en particular no hay nada más preciso ahí está la alarma de la zona escolar de los que mencionaba antes no hay ningún piloto no hay ningún ser humano que sea más preciso y más exacto que las computadoras instaladas en estas transmisiones de doble embrague modernas y bueno vamos a terminar esta jornada aquí con el corvette stingray que otra vez mereció el premio al auto del año el año pasado por sus propios méritos mi voto en particular favoreció más al sonata le di algunos puntos a este pero principalmente por el criterio de el impacto hacia los consumidores el sonata en mi opinión tenía más méritos en ese sentido pero este es un auto fabuloso en realidad o sea un auto deportivo cuyo principal mérito me parece es lo que mencioné antes la relación del precio con el valor con todo lo que te ofrece el desempeño es realmente espectacular otra vez no lo pudimos manejar en pista en esta ocasión pero cuando lo hemos hecho realmente no tiene nada nada que envidiarle a autos europeos que cuestan dos se le decía hasta cuatro veces más que esto el techo otra vez se puede operar aún en movimiento como lo estamos viendo aquí así que se cierra ahí en 15 segundos algo muy práctico aquí en miami donde la lluvia puede caer en cualquier momento y bueno a disfrutar un poco más el invierno de mañana hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima